¡Hola! Soy la profesora Wiseman. ¡Juguemos! Tenemos que contar regresivamente. Cuenta los números del más grande al más pequeño para lanzar el cohete. Tres. Dos. Uno. Cero. Presiona el botón amarillo para lanzar el cohete. Tres. Dos. Uno. Cero. ¡Cohete al espacio! ¡Buen trabajo! Eres un excelente lanzador de cohetes. Presiona el botón verde para continuar jugando. Tres. Dos. Uno. Cero. Tres. Dos. Uno. Cero. ¡Cohete al espacio! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Eres un excelente lanzador de cohetes! ¡Bien hecho! 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 Estadístico.